El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le doy un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de martes, martes 18 de enero. Y vea usted lo que tenemos en este momento. Tenemos justamente el arribo de humedad que viene desde el Pacífico y cubre todo el litoral, todo el litoral mexicano occidental y que llega al interior del país algo de esta humedad. Y desde luego va a formar algunos nublados, algunas precipitaciones muy dispersas en el occidente, en el centro, en el sur, en el sureste, que pudieran llegar en el sureste a ser ocasionalmente moderadas. El frío se mantiene principalmente en los estados del norte, heladas, heladas intensas en los estados del norte, entre los 5 y los 10 grados bajo cero en Durango, en Chihuahua, en el estado de Sonora principalmente. Y también esperaremos que las precipitaciones sean ocasionalmente moderadas, ya decíamos en el sureste, muy escasas en la península de Yucatán. Y que tenemos para el día de mañana. Mañana miércoles, miércoles 19, un nuevo sistema, un nuevo sistema frontal va a abarcar el norte y el noreste de la República Mexicana. Marcado descenso de temperatura, se intensifica el viento, la humedad que viene desde el Pacífico va a aprovechar este ambiente frío para formar justamente nublados con precipitaciones, con potencial para la caída de nieve o agua nieve en Sonora y en el estado de Chihuahua. Ya decíamos, el viento se intensifica en los estados del norte y más tarde habrá evento, evento de norte en el litoral del Golfo de México, en el mismo Golfo de Tehuantepec. La nubosidad con precipitaciones en el occidente, en el sur, en el sureste, ocasionalmente moderada, muy dispersa y escasa en el centro de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán. Para la Ciudad de México, este miércoles 19 de enero, esperaremos una mañana fría, por supuesto, 6 a 8 la temperatura mínima, la máxima de 22 a 24, repunta agradablemente, así como en la mayor parte del país habrá temperaturas un poco más agradables, pero sí, cielo medio nublado con algunas precipitaciones hacia la tarde y que serán de escasas a ligeras aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Colagua.